...sentado en la academia por el delito de lesiones graves y leves, además de conducción peligrosa. La circunstancia que ha provocado esto es una circunstancia vinculada a un hombre conduciendo un vehículo en estado de ebriedad. La actividad que efectúa la funcionaria policial es como producto del pedido que efectúa a las víctimas precisamente de un hecho anterior que este individuo había tenido. En el primer momento, este sujeto ha efectuado una negociación con la funcionaria policial, lo que ha impedido que las actividades delictivas, es decir, procesales delictivas, continúen. No obstante, entendemos que a partir de la presentación de la querella, que en todo caso ha presentado la policía, que desde ninguna perspectiva justifica la violencia, vamos a poder establecer una sanción. ¿Cuál es la circunstancia que nosotros estamos rescatando de esto? Primero, que se trata de una mujer. Y no importa si es policía o no lo es. El asunto es que tenemos que romper con esta violencia estructural para que todos nosotros, los hombres, respetemos a las mujeres. Quiero recordarles además que el delito que tiene mayor trascendencia desde el punto de vista criminal es precisamente el feminicidio, que es la transferencia de un delito de odio, es decir, es la sensación de odio que se traduce frente a la mujer. Y el 73% de los autores del feminicidio corresponden a exparejas de mujeres que piensan que, los hombres, piensan que aún siguen siendo su propiedad. Coronel, ¿qué medidas están asumiendo ustedes como Comando General? Tenemos entendido que esa persona ha sido liberada. Aparentemente hay un previo acuerdo que se ha informado. Efectivamente, entendiendo sin embargo que se tratan delitos de orden público, esperamos que el Ministerio Público, a partir de la presentación de esta querella, pueda sustentar con las pruebas que presenta la policía, que en todos los casos son de concierto público, un proceso penal eficiente. Efectivamente, se trata del desalzamiento civil que ha sucedido nuestra camarada, que ha tenido un impedimento de 10 días y demás, además de lesiones en el rostro. ¿No es cierto? Insisto, no podemos tolerar ningún tipo de violencia y esta mañana, ha sido nuestro gobierno, ha instruido tanto que el Comando General como el Comando Departamental de Policía se constituyan en querella antes. Y eso es lo que hemos hecho en el proceso del día de hoy.